del instituto tecnológico de la gente y nada comentar el tema es mucho que estamos metidos todos dentro del mundo y hay otros muchos temas que son relacionados no tratamos y que pueden ser muy interesantes de la automatización de pruebas en general también nuestro mundo así que va a ser muy interesante y los dejo conmigo gracias gracias por la presentación no es un poco raro buenas tardes ¿Mejor o qué? ¿Los del fondo bien? Gracias. Bueno, buenas tardes. No hay nada mejor que una charla de testing para después de la comida. Se lo puedo asegurar. Es ideal. Y todavía, automatización de pruebas se moría el elito. La charla estaba prevista. Le dijeron, tengo una hora. Y cuando a un uruguayo le dicen, tengo una hora, cuidá. Después de la comida, pues, se vienen curvas. Voy a intentar reducirla y que sea más o menos de eso, de los 45 minutos. Y así tienen 15 minutos de relax antes de la siguiente charla. Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación. Cuando volvamos a hablar de que charla podría trabajar en el evento, dijimos, bueno, está la automatización de pruebas que, en definitiva, en todos los proyectos O4 hay una etapa en la cual tenemos que probar. Esas pruebas en el mejor de los casos se hacen, son manuales, y en el mejor mejor de los casos son automatizadas. Entonces dijimos, bueno, aplica el warning. Después investigando los proyectos internos y los proyectos que tenemos en común con la gente de MUN Sistema, vimos que podía ser interesante, sobre todo para ver, para que se sientan identificados o que puedan rescatar de esta charla en qué puntos pueden estarlo aplicando. Aún así, al final, he recogido material de la parte de automatización de pruebas con ADU. Que les digo, no tenemos ninguna experiencia, pero creo que lo que estuve mirando está muy bien enfocado, puede ser un punto de partida también. Entonces, sin más, hablemos de pruebas de software. De los que están aquí, entiendo que son todos perfiles de desarrollo, consultoría, aplicación. En el momento que están desarrollando, ¿quién es prueba? Me va a dejar muy tranquilo, porque veo que bajan levantadas. Muy bien. En la tabla de desarrollo. Muy bien. Esto ya, mejor. Siguiente etapa, cuando estamos cercanos a la entrega final, esto que siempre es coser y cantar, y estamos todos tranquilos, vamos a desplegar en el entorno, vamos a probar con el cliente. Estas pruebas, que son más de aceptación de clientes y usuarios. ¿Quiénes las hacen de los que están aquí? Muy bien. De los que han levantado la mano y hacen pruebas, dirían, ¿son manuales o automáticas? ¿Quiénes hacen pruebas automáticas de los que están aquí? Muy bien. Luego les preguntaré del framework que utilizan, a ver si la autoridad se produjo y eso, porque es interesante lo que estuve diciendo y después quedamos hablando con los que están. Pruebas manuales, demostrarle al cliente que lo que pidieron funciona y funciona bien, pero no es dejado caer y esto es. Pruebas manuales, o plan de pruebas que dice verde, 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 si estás contento, firme aquí y pase por caja. A eso me refiero. Perfecto. De pruebas de software, es increíble que en el 20, en el 23 todavía encontremos sitios donde las pruebas de software están muy subestimadas. y pruebas de software desde el año 2000 hasta esta parte, pues, han sido muy descuidadas y en los tiempos que corren donde las integraciones están en orden del día, donde los cambios y evoluciones tecnológicas están, cada 3, 4 años, hay saltos tecnológicos importantes. Tienen que convivir sistemas cold, con sistemas de 5 capas o más, microservicios, un montón de cosas, distintos dispositivos, distintas plataformas, distintas aplicaciones de dominio. Hay tanta variedad, hay tantos colores y tanta diversidad en la parte de pruebas de software que cuesta el poner el foco. ¿Vale? Aquí siempre es complicado decir, no, 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 hay que saber que esa etapa es importante y hay que saber hasta dónde hay que empezar la celebración. Bien, lo que vamos a hablar hoy, me presentaron ya, mi nombre es Maciliano Vanille, trabajo en el Instituto Tecnológico de Informática, soy uruguayo, pero hace más de 14 años que estoy viviendo en Valencia, por eso estoy en el centro valenciano profundo que tengo, que son de la carreta y lo habrán reconocido claramente. Y empecé con el tema del testing un poco de casualidad porque empecé a trabajar en el 98 y en el 2004 2005 empezaron a hablar de nada del testing y dijeron ¿quién quiere gestionar el equipo del testing? Yo no sé qué es eso pero gestionar y bueno, vale. Y empecé a conocer el mundo del testing y encontré una disciplina que estaba descuidada en prácticamente todos los proyectos y todos los sitios en los cuales íbamos a visitar y encontré una disciplina que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y creo que con muy poco esfuerzo se puede introducir prácticamente cualquier proyecto y da una tranquilidad a la hora de presentar resultados que hace años atrás con el equipo. A todo esto en los años 2000 y 2000 bajos las pruebas eran principalmente manuales y es verdad que últimamente la tendencia o como que se han sucedido muchas cosas como para que se pueda pensar en automatizar y las pruebas automáticas son accesibles ahora mismo y se pueden se pueden introducir en los proyectos entonces es como otra dimensión de las pruebas ¿vale? De eso vamos a hablar de cómo podemos introducir pruebas automáticas en nuestros proyectos como decía el trabajo en el Instituto de Tecnología y Informática es un centro tecnológico que básicamente lo que hacemos es difusión innovación investigación y desarrollo y aunque parezca mentira muchas veces la parte del testing es innovación porque no está en ningún lado entonces hay que innovar en estas cosas y la automatización en muchísimos sitios es una palabra desconocida que también requiere ese grado de investigación y compromiso para poder llevarlo a hacer en mi charla este es un poco el disclaimer es mi experiencia no es verdad absoluta no es porque lo dijo Maxi pues esto es así ¿no? no me crean por ahí lo dice activa tu sentido crítico no me crean sean críticos con lo que voy a comentar y sobre todo les invito a que experimenten y encuentren vuestra versión de lo que vamos a ver hoy eso es creo que sería un poco el mensaje que quiero transmitir lo importante de lo que veamos hoy no es lo que yo cuento aquí no es el material que vamos a difundir no es las herramientas que vamos a ver o las técnicas que se pueden aplicar lo importante es que sepan que esto se puede hacer lo están consiguiendo aquí hubo un grupo de gente que levantó la mano en la parte de pruebas automáticas he visto charlas y alguna referencia al final para que puedan seguir un poco el rastro y se puede hacer es invitarles a que lo prueben y que puedan contar la experiencia en algún evento como este o en el entorno más cercano automatización de pruebas la automatización no es algo que sea nuevo para la humanidad siempre hemos querido sustituir lo que hace un hombre por una máquina o por un autómata o por algo que sea automático un proceso automático las cosas que hacemos manuales pues las cambiamos por procesos automáticos es algo que no no es nuevo en nuestra evolución como como sociedad no es nueva la automatización del test es un poco el santo gría de las pruebas de software es así se ha hablado de automatización de pruebas desde los finales de los 90 aquí hay mucha gente joven pero hay algunos que tienen canas como yo o sea que vivieron el año 2000 el tema del cambio del año 2000 que parecía que iba a ser caótico pues ahí fue cuando nacieron las pruebas de software en el sentido más amplio de la palabra cuando empezaron a aparecer las primeras herramientas de automatización al menos cuando yo las conocí entonces la automatización de software es algo que es muy fácil de vender porque sustituir lo que hago o pruebas manuales sustituirlo por una máquina o por un proceso que lo haga entonces es una palabra que se vende muy rápido es algo que incluso la disciplina de test le ha hecho mucho daño porque es muy fácil automatizar parece que es dejar caer una herramienta y hago un clic en esto y ya me lograma y ya repito estas pruebas normales y no es así eso es lo que creo que es lo que se ha malinterpretado durante mucho tiempo en las pruebas automáticas de software entonces automatizar automatización de test automatización de pruebas de software es la acción y el efecto de automatizar creación del entorno juego de datos ejecución de los casos de test y comprobación automática de resultados no es solo grabar el caso de test es muchísimo más que grabar el caso de test es que la ejecución se haga en un entorno controlado y que ese entorno sea autogenerado que los datos sean autogenerados y se puedan reutilizar y sobre todo la ejecución de los casos de manera automática que lo haga una máquina eso es lo que es fácil de todo esto y la comprobación de resultados el saber que si es verde es verde y si es rojo frenamos la puesta en producción o la entrega porque es rojo tiene que ser fiable ese es el principal atributo que tiene que tener un caso de prueba automática y la automatización es muy fácil enamorarse de la automatización de pruebas porque piensen en los distintos perfiles o distintos roles que componen un proyecto software si lo pienso como si soy el responsable del proyecto con la automatización de software como puedo ahorrar un montón de tiempo porque todas las pruebas manuales pues las puedo recortar y puedo puedo reducir ese tiempo del proyecto entonces pues vamos a automatizar a todos si soy un comercial que está vendiendo un producto y se dice no no se preocupa porque aquí automatizamos esto entonces se reduce el coste del proyecto y si es un comercial que además está vendiendo herramientas de automatización de pruebas pues es más fácil aún porque tienen estas demos que son fantásticas que graban esto le ponen play y enseguida tengo todo un set de casos de pruebas ejecutados y el verde con rojo para poder decidir qué voy a hacer si soy el tester del proyecto también me interesa el fomentar las pruebas de software porque si tengo una parte de las pruebas automatizadas pues más tiempo que tengo para hacer otro tipo de pruebas porque les garantizo algo que siempre falta tiempo para hacer pruebas en los proyectos siempre entonces si tengo una parte automatizada pues perfectamente puedo invertir ese tiempo en otro tipo de pruebas y si soy un programador que estoy clicando código y subiendo a la rama y subiendo me da una red de seguridad que de otra forma no la tengo porque sé que lo que subo a la rama de la unidata pues se va probando de manera automática y me van a decir si esto está en verde o en rojo para seguir trabajando o no o sea que es muy fácil enamorarse de las pruebas de software es como la novia ideal en todo este proceso de desarrollo de software porque tiene un montón de beneficios que las pruebas manuales pues no no lo tienen pero detrás de estos beneficios se esconde la parte complicada de las pruebas al final es por si trae algunos de los grandes beneficios es una red de seguridad para el desarrollo de software me permite tener una mayor cobertura en el nivel de pruebas sé que tengo automatizado y que tengo que hacer manual puedo hacer un corte si tengo 100 casos de test estos 30 están automatizados y estos 70 los tengo que hacer manuales sin lugar a dudas se reduce el tiempo de espera si tengo un conjunto de casos de pruebas automatizados se reduce porque no tengo que hacer las pruebas manuales entonces el tiempo de salida del producto se reduce puedo si hay algo que sucede en la parte de pruebas es que continuamente estamos haciendo regresión para repetir esos casos para ver que lo que funcionaba antes funcione igual que no se haya rotonado de lo que funcionaba antes eso al final es algo que el tester hace tipo en modo automático y muchas veces propenso a distracciones y errores humanos lo da un plazo probable cuando la realidad es una máquina más equivoca la máquina si el resultado tiene que ser esto es determinista tiene que devolver este resultado y si no es este resultado nos va a decir que está en rojo entonces es menos propenso a errores y así puedo seguir con un montón de beneficios que estamos esperando en la automatización pero sobre todo me permite el tener control sobre un plan de pruebas del proyecto el poder saber en donde pongo foco estas pruebas automáticas estas pruebas manuales y con esto cruzo los dedos y que pase lo que pase porque es un módulo que tiene menos riesgo o lo que sea pero puedo tener control total sobre el plan de pruebas muy bien el problema de las pruebas automáticas y de las pruebas en general es que hay mucho terreno para cubrir tenemos por un lado tenemos la parte de pruebas de pruebas funcionales o no funcionales tengo distintos niveles de pruebas a nivel del desarrollador pruebas unitarias a nivel del equipo de pruebas pruebas funcionales pruebas de integración pruebas de aceptación tengo tantos niveles de pruebas que también hace difícil la decisión de a dónde apuntar ¿vale? está claro que cuando hablamos de pruebas unitarias hay frameworks de automatización de pruebas unitarias entonces atacamos la capa baja el código directamente pero a medida que vamos subiendo en la pirámide tenemos que también tomar decisiones de dónde poner el foco además algo caracterizado en la informática de los últimos años es que cada vez cubre más terreno cada vez hay más dispositivos cada vez hay más dominios de aplicación de informática seguro que hace 10 años atrás o 15 años atrás no pensaban en atacar al OpenRP vía una tablet para sacar extracción de pedidos y poder presentarlo porque había un dispositivo que no existía era otra cosa eran aplicaciones de escritorio que tenían otro tipo de pruebas o el foco de las pruebas era diferente ¿vale? todo eso ha cambiado entonces y además ahora está el entorno anual y el entorno en PreMais y el entorno en PreMais que ya está cada vez en ciertos sitios pues ya no hay soporte y te llevan al modelo clave todo eso agrega condimentos a todo esto de las pruebas que puede llegar a ser bastante problemático a la hora de poder plantearlas que total hay que ver las condiciones de proyecto que tengo y saber de todo esto dónde elegir y dónde probar lo que es fundamental es si realmente mi objetivo es automatizar no es solo dejar caer la herramienta y hacer un caso de test es muchísimo más más que eso hay que abordarlo como como un proyecto hay que definir de todo esto que veíamos antes de pruebas funcionales no funcionales manuales dominio capa baja capa alta de todo esto tengo que elegir y definir el alcance de las pruebas me voy a concentrar en estos tres módulos que son los críticos que están continuamente modificándose y siempre son caóticos a la hora de probar pues esos son los que lo que quiero probar y ese es el alcance de pruebas automáticas una vez que defino lo que voy a tomar tengo que definir la estrategia cómo voy a abordar esas pruebas y en la estrategia tengo que hablar de herramientas tengo que hablar de retornos tengo que hablar de un montón de cosas que no es simplemente lo dejo caer tengo que mantener esos casos a lo largo esos casos de test automáticos a lo largo del tiempo y eso es algo que muchas veces subestimamos en los proyectos también tengo que saber qué perfiles o qué personas son las que tienen que hacer esto son los técnicos al final las herramientas de automatización o es de muy bajo nivel framework de pruebas unitarias o hay algunas herramientas más end to end que voy haciendo click y voy grabando en eso entre uno y otro que son los dos extremos hay un montón de soluciones que pueden aplicar según la herramienta que utilizo según el foco donde voy a poner las pruebas tengo que saber elegir qué perfiles son los que tienen que estar haciendo esas pruebas sin lugar a dudas no hay que casarse con ninguna herramienta hay que probar distintas herramientas las tendencias del mercado en general hay varias herramientas que siempre se posicionan en la parte alta del mercado pues probarlas copiar ejemplos que hacen las empresas de al lado o participar en foros como este preguntar al al lado que están utilizando y poder replicarlo pero tienen que hacer una prueba de concepto de las herramientas y lo mismo de infraestructura donde se despliega integración continua entornos o foco haciendo de datos hay un montón de cosas que hay que resolver en ese ámbito también y una vez que tengo un poco la foto por donde quiero tirar defino el proyecto y defino el proyecto es defino el proyecto con objetivos hitos presupuesto gente en el equipo no es pues ahora que hay tiempo vamos a automatizar pruebas o ahora que tenemos un hueco o ahora que viene el nuevo pues vamos a ponerlo a que investigue esto para automatizar pruebas y por supuesto una vez que define el proyecto defino la implantación y al final es automatizar un caso de test al final si tenías la expectativa de que en esta charla iba a decirle que automatizar pruebas es lo más fácil del mundo y ponerle play pues se van a ir decepcionados porque fácil no es es de las cosas más complicadas que tenemos en un proyecto de desarrollo de software principalmente porque tengo que elegir los recursos necesarios o sea esos perfiles y quienes van a estar participando esos perfiles tienen que tener cierta formación ciertas habilidades y conocimiento de las herramientas para poder aplicarlos al final todo esto que estamos hablando impacta en el día a día esto se mete en cuña en los proyectos si tienen un calendario de trabajo pues esto de automatización hay que buscarle ese hueco en el calendario se mete en cuña con los equipos sean ágiles sean tradicionales pues al final si son ágiles cuando planifican el sprint tienen que reservar capacidad para hacer esto si son tradicionales tienen que tener una tarea que diga esto es automatización de pruebas y principalmente impacta en la cultura de la organización si a nivel de dirección no le ven valor a las pruebas si no le ven que esto es un beneficio y podemos dormir más tranquilos porque hacemos las cosas a conciencia y cuando entregamos algo no es que entreguemos con garantía pero entregamos con cierta tranquilidad de que lo que funciona funciona ¿vale? si esa cultura no está en la empresa difícilmente triunfe cualquier estrategia de automatización ¿vale? o cualquier estrategia de pruebas en general tiene que venir de la cultura organizacional y eso se fomenta de la dirección pero también se fomenta de los equipos para arriba es que esto es necesario porque el mercado lo está pidiendo porque la competencia lo hace porque ahora es fácil hacerlo entonces se tienen que encontrar en el punto medio ¿vale? y principalmente las pruebas no es las dejo caer y punto no es automatizo esto y ya está automatizado pues ya me quedo tranquilo lo que más cuesta la automatización es como el software en general es mantenerlo a lo largo del tiempo porque cambian las condiciones cambian las reglas de negocio pues tengo que cambiar la prueba porque cambia el código este pues tengo que revisar si tiene impacto en las pruebas entonces las pruebas de software es código que está ahí junto con el código de reglas de negocio que tiene que evolucionar junto con ese código de reglas de negocio ¿vale? entonces aquí hay un montón de atletencias que tienen que tener en cuenta ¿vale? lo principal es una vez que hagan este estudio de herramientas es elegir el framework y si no crearlo ¿vale? en la comunidad Odu por lo que estuve investigando hay ciertas utilidades ciertos frameworks de automatización de pruebas que tienen facilidades también se basan en algún framework de pruebas unitarias que también tienen un montón de cosas resueltas ¿vale? entonces el hacer pruebas de concepto con distintas herramientas elegir un framework de automatización el saber que cuando desarrollamos esto se tiene que además complementar con estas pruebas y tiene que seguir este framework de automatización es la base para poder crecer aquí entran después en juego un montón de cosas de de tema de calidad de datos sobre todo calidad del entorno ¿vale? hay un montón de falsos de falsos positivos que son por tema de datos porque la base de datos este este dato no lo tiene bien entonces la prueba va en rojo pero en realidad va en verde hay un montón de cosas que es por tema de datos entonces el cuidado la creación y el mantenimiento de los datos también es parte de lo que tenemos que hacer tener un entorno en exclusiva sería lo ideal muchas veces no es posible antes conversando previo a la chava me decían no, no pero aquí sí que en Odoo tenemos una opción de poder replicar el entorno y poder clonar base de datos y entornos similares capando toda la salida para que no envíe correos y eso pues ese es un poco un mundo ideal si lo tienen a mano pues aprovecharlo ¿vale? quizás lo único que tienen que hacer es tema fusión de datos y poco más pero el poder replicar el entorno base de datos y condiciones parecidas a producción siempre que lanzo las pruebas es un poco el ideal cuando automatizamos pruebas es código y hay que tratarlo como código eso significa de que tengo que hacer un pull a la rama que toca tengo que seguir ciertos patrones de automatización que se tienen que cumplir alguien tiene que revisar esas pruebas para poder aceptarlo al final es código y así un montón de cosas más ¿vale? y hay un montón de de imponderables que hay que tener en cuenta cuando vendrán fechas en juego siempre es complicado el el viajar en el tiempo que le llaman en testing no, quiero posicionarme tres semanas antes o ir adelantarme en el tiempo para poder probar ciertas condiciones de borde ¿vale? eso son todas cosas que la automatización muchas veces no tiene muy bien resuelta no automatizar todo eso es una una regla de oro es sean selectivos a la hora de automatizar solo automaticen aquellas cosas que tienen valor no por automatizar todo va a estar mejor o peor el proyecto recuerden que no es automatizar es mantener esa automatización en el tiempo entonces sean digamos precavidos en ese en ese sentido ¿vale? y después ¿qué cosas cómo voy enriqueciendo estos casos de test? bueno yo he definido una estrategia de pruebas y en la medida que pasa el tiempo se abran funcionalidades ¿automatizo o no automatizo? ¿es mejor automatizar o hacerlo manual? total esto se hace una vez si no no lo voy a modificar nunca por juras manuales es suficiente este módulo vuestra regla de negocio o vuestra API la voy a estar modificando continuamente pues seguramente tenga que pensar en automatizar ¿vale? y así se van enriqueciendo los casos los casos de test ¿vale? y a partir de aquí hay un montón de cosas que te hacen también odiar o amar el testing y en particular las pruebas automáticas aquí lo principal de las pruebas es que demuestren valor en el sentido de que yo he automatizado esto para poder ahorrarme este tiempo y poder demostrarle a quien esté dirigiendo el proyecto que esto pues vale la pena hay tanto para hacer que tengo que elegir entonces aquí es determinar bien dónde voy a poner el foco entonces aquí repetirme un poco es lo importante es conocer los perfiles de gente que van a estar haciendo estas pruebas y sobre todo tener en cuenta que no solo es la prueba siempre hay un triple compromiso entre la funcionalidad la fecha de salida y la calidad del producto eso es un triple compromiso que está presente siempre entonces vean el valor que aportan las pruebas a reducir ese triple compromiso una cosa que vale la pena destacar es no hay que menospreciar o sobre todo hay que tener mucho cuidado con el tema de la infraestructura preparar la infraestructura para poder soportar las pruebas y aquí hay temas de integración continua que entran en juego hay temas de preparación de datos que entran en juego hay temas de despliegue en un entorno que también tenemos que tener controlado hay que saber que esto muchas veces tiene un coste a veces está en la propia organización y a veces no a veces está en la lube entonces esto tiene un coste de licenciamiento las herramientas a veces tienen coste de licenciamiento y los entornos tienen un coste de licenciamiento entonces todas estas cosas hay que saber gestionarlas y una vez que esto está funcionando hay que recoger esos resultados para poder demostrar que eso es es viable aquí un fallo que vemos habitualmente en empresas que si automatizan es que lo tienen en el equipo de los técnicos y no le dan visibilidad ¿vale? aquí es si no si no le damos visibilidad es como que no existiera entonces de nada sirve tener el mejor conjunto de casos de pruebas automatizados si no si no se conoce lo que estamos haciendo no se conoce la cobertura que tiene no se conoce los resultados que estamos teniendo y no se conoce el crecimiento que eso está teniendo a lo largo del tiempo entonces la visibilidad la cobertura funcional la cobertura de código que tenemos en esto es uno de los aspectos más más importantes a todo esto hoy día creo que se dan las condiciones buenas muy buenas para poder automatizar pruebas estamos en un punto de la tecnología en el cual la creación de entornos virtuales dockerizados o lo que sea es fácil muy fácil las herramientas de integración continua pipelines y todo esto funcionan y funcionan muy bien tecnología más que probada el tema de clonar datos o incluso hacer mocks simular respuestas de una API pues hay herramientas que lo hacen o si no las puedo simular con un no sé con un XML preparado o un JSON preparado entonces son todas condiciones muy buenas para que la automatización pueda ser una realidad y aquí les vamos a contar nuestra receta un poco la receta por la cual llegamos a la automatización personalmente debo reconocer que históricamente he tenido más malas experiencias en automatización que buenas he intentado aplicar la automatización prácticamente desde que me metí en el mundo de testing como venía del mundo de programación yo dije pues esto de las pruebas si lo hace una persona se puede automatizar ¿vale? 2005 me scratché 2006 2007 todos los años que probaba automatizar algo era era muy frustrante porque siempre terminamos en una inversión de tiempo y esfuerzo que al final terminaba en nada en un conjunto de casos de test que eran inmantenibles o que funcionaban una vez y no funcionaban más o que el código iba más rápido que los casos de test en el sentido que evolucionaba mucho más rápido entonces siempre he tenido buenas experiencias hemos comenzado a tener buenas experiencias hace relativamente poco hace 3-4 años no más porque hemos visto que este ecosistema de herramientas y tecnología pues está en el punto dulce ese que ahora sí que se puede crecer y se puede crecer muy bien en la automatización y aquí va un poco nuestra receta ¿vale? vamos un ojo ¿por dónde comenzar? lo primero es eso es analizar cómo estamos en la organización existe un equipo de test hay gente que hace pruebas en la organización ¿qué conocimiento tienen? ¿qué nivel de pruebas tienen? a nivel de dirección apuestan por esto entonces conocer un poquito el nivel de madurez de la organización ¿vale? si se tienen pues estupendo aprovecharlos ¿vale? aprovechar esa experiencia y crecer en base de eso y si no se tiene conseguir esos apuntos porque si no hay apoyo a nivel de dirección porque al final esto es tiempo que alguien tiene que invertir pues el proyecto no va a ningún lado ¿vale? para poder conseguir esos apoyos hay que tener el objetivo claro de lo que queremos automatizar queremos automatizar pruebas para esto el beneficio esperado es este y queremos invertir tanto tiempo en esto ¿vale? es definir el alcance formar el equipo y comenzar a y comenzar a probar ¿vale? es una receta bastante bien una vez que estamos en esa condición buena de que nos van a dar la oportunidad para automatizar hay que abordarlo como un proyecto más no es la iniciativa de un grupo de esta gente que es medio raro que hace testing y que quiere probar herramientas no es eso es un proyecto es un proyecto y se tiene que abordar de la misma forma que se aborda cualquier proyecto con compromisos hitos objetivos y se aborda de manera ágil que creo que es la manera bastante natural de trabajar es eso es fijar objetivos por sprint dos o tres semanas es decir esto es lo que queremos hacer montar infraestructura investigar la herramienta hacer un caso de test hacer una prueba de humo le damos un test con esto sencillo validar el framework subir el código objetivos muy concretos en una ventana de tiempo muy corta que es el sprint entonces defino mi backlog de cosas que quiero hacer y como lo voy a abordar aquí hay dos enfoques básicamente es equipo Black Ops estos fuerzas especiales aterrizan en un proyecto automatizan y se van o el otro es más de las trincheras más de trabajo con el equipo y poco a poco el equipo asume esta tarea de automatización y lo va incorporando en su día a día no son incompatibles uno con otro de hecho en nuestro caso muchas veces aparecemos con este equipo especialista fijamos las bases automatizamos tres o cuatro ejemplos formamos al equipo y seguimos y luego ellos siguen trabajando en esa línea nos vamos volvemos un tiempo después y aquello es un desastre pero bueno por lo menos se ha intentado y hay mucha gente que no que se lo toma en serio y al revés y hay gente que luego nos cuenta la experiencia y vemos que lo ha llevado a un nivel incluso superior al final hay que definir un pacto trabajar con ese pacto definir compromisos y trabajarlo junto con los responsables para demostrar que vamos avanzando en la buena línea ¿vale? y sobre todo en este punto no tener miedo a equivocarse esto al final es una iniciativa que puede salir bien o puede salir mal si lo ponemos con objetivos cortos pues podemos frenar o podemos hacer un seguimiento más específico en esa ventana de tiempo o sea que podemos decidir de seguir adelante o no ¿vale? por eso hay que abordarlo así no piensen el proyecto completo de automatización piensenlo de a pequeños trozos y lo principal es que sin estrategia no vamos a ningún lado ¿vale? la parte estrategia es lo que define un poco por donde queremos ir ¿vale? y sobre todo nos permite conseguir los apoyos necesarios nos permite es decir es que necesito comprar la licencia de este software necesito montar un entorno en la nube de estas características necesito un equipo que sepa Python ¿vale? esto me lo define la estrategia es el momento en el cual me siento a pensar qué es lo que quiero hacer y cómo lo voy a hacer acá ¿vale? principalmente lo que tengo que demostrar aguas arriba es los beneficios ¿para qué? el beneficio esperado de todo esto y aquí pueden ser básicamente dos cosas o es minimizar la regresión aquello que cambia continuamente pues garantizo que funcione igual o tener una red de seguridad en la medida que desarrollo el software pues vamos construyendo el software de manera que cumple con los requisitos del cliente ¿vale? aquí también tenemos que poner sobre la mesa la necesidad de infraestructura la necesidad de licencia las necesidades de formación que tienen que tener los equipos ¿vale? y sobre todo tenemos que identificar restricciones ¿vale? hay muchos entornos que son regulados si han trabajado en el sector sanitario saben que hay información que es regulada que es restrictiva hay información que está bajo el paraguas de la log D entonces esas restricciones muchas veces vienen impuestas y tenemos que actuar sobre esas restricciones muchas veces o buscando datos o no teniendo acceso a esa información y haciendo mocks o simulando respuestas pues puedo salir del paso pero tenemos que identificar esas restricciones ¿vale? y en base a eso definir la hoja de ruta que es el backlog que hablábamos antes del proyecto A hay un montón de condiciones y esto es una lista de 20 cosas que tenemos anotadas y que antes de empezar un proyecto de automatización hacemos un repaso ¿vale? esto simplemente son unas 7, 8 condiciones necesarias que se tienen que dar para que el proyecto pues tenga alguna chance de poder triunfar ¿vale? no te garantiza de que sea un éxito pero diría que minimiza el riesgo de que sea un fracaso ¿vale? al menos no es un fracaso catastrófico por decirlo así catastrófico en el sentido de que invertí un montón de tiempo y no tengo nada ¿vale? y distraje recursos y horas y presupuesto y perdí este coste de oportunidad lo hubiera invertido en otra cosa mejor ¿vale? si hacemos las cosas pensadas y se dan estas condiciones pues el proyecto tiene una mayor probabilidad de éxito ¿vale? lo primero es lo que decía antes contamos con un framework la arquitectura soporta la automatización esta ya la valide con Odoo hay un backend hay un backend hay una SAPI para poder atacar hay una SAPI para poder atacar hay bajo nivel o programar en Python o sea esas condiciones se dan en Odoo como para poder poner foco en la automatización ¿vale? tenemos las capacidades de los recursos las personas están disponibles o no o están en este proyecto y lo tienen secuestrado o si me la dan después siempre por aquellos que dicen que la cabra tira el monte siempre vuelve a la parte de desarrollo y no a la parte de pruebas entonces ¿tienen ese compromiso con este proyecto o no? ¿es fácil comprobar los resultados? ¿esto que decía es rojo o es verde? ¿eso es fácil o es difícil? ¿es determinista? ¿o no? o depende de muchas condiciones o sea hay una serie de 20 preguntas que me fijan en las bases para decir bien pisemos a fondo en la automatización porque si lo vamos a conseguir o si hay alguna que dice no pues tendremos que ver de cómo mitigar ese riesgo o incluso ver de cómo saltarnos y trabajar diferente una vez que validamos que las condiciones son necesarias es la parte de selección de herramientas esto es lo que hace todo el mundo todo lo que veíamos antes se lo salta por lo general es algo que se olvida en el colectivo o ni siquiera lo tienen en cuenta van directamente a la herramienta no porque tengo un primo que está en la empresa esta herramienta entonces la vamos a usar ¿por qué? ¿por qué? si igual está en un negocio que es totalmente diferente no es que ahora son nuestra herramienta y es muy buena y no sé qué y permite hacer esto esto y esto bien puede ser pero ¿es la herramienta adecuada para tu proyecto? igual no lo sabemos y lo que hay que hacer es es hacer pruebas de conceptos no existe la herramienta ideal eso ya lo hemos aprendido de hecho para ciertas partes de las pruebas hay unas herramientas que son muy buenas y para otro tipo de pruebas hay otras herramientas que son muy muy buenas entonces no puedo usar la misma herramienta para todas las pruebas un framework de testeo unitario como es el que propone en Odoo solo me sirve para la capa baja para la capa muy cercana al código pero no me sirve para hacer unas pruebas en tuen sería la muerte a pesisco tengo que ver en otro tipo de herramientas qué es lo que vale entonces y aunque encuentren la herramienta ideal seguramente le sirva durante este tiempo y pasado mañana aparecerás la herramienta o tendrán que seguir investigando porque se quedará con entonces tienen que seguir investigando esto es algo que no se termina nunca hay que elegir una herramienta probarla quedarme con lo bueno y apostar por ella y seguir con la oreja atenta a ver qué otras cosas hay sobre todo es no hay que casarse con ninguna herramienta no hay que obsesionarse con ninguna herramienta y no hay que frustrarse con ninguna herramienta son eso herramientas después todo el tema de infraestructura aquí lo he comentado antes esto es todo un capítulo que merece un capítulo aparte en todo el tema de automatización sobre todo el tema de de coste muchas veces son soluciones clave muchas veces tengo que comprar servidores para poder hacerlo entonces esto tiene un coste necesito tener un entorno necesito tener ciertas licencias para ejecutar el software muchas veces necesito tener esto metido en algún motor de integración continua muchas veces en dispositivos móviles sobre todo no tenemos una variedad de dispositivos muy grande entonces son dispositivos emulados hay que comprar esas soluciones también entonces aquí es un capítulo aparte esto merece todo un capítulo aparte pero es la base para poder ejecutar las pruebas sin esto no hay pruebas automáticas por más que tenga un caso de test que funcione en mi máquina un caso de test que funcione en mi máquina no sirve para nada lo mejor es tenerlo en el otro nivel en un entorno exclusivo y una vez que tengo esto hay que automatizar y es un caso a la vez no hay que obsesionarse con tener una cobertura muy grande a nivel de casos de pruebas hay que empezar por casos simples simplemente comprobar que está desplegada la solución o esta API y que está respondiendo bien eso puede ser un caso simple lo puedo llamar incluso como prueba de humo y lo puedo meter en un motor de integración continua de manera muy rápida puedo comprobar eso de que se despliegue de forma correcta de que la API está respondiendo o que el servidor web está respondiendo y después a partir de ahí tengo que empezar a crecer ¿qué automatizar? la regresión manual lo automatizo el módulo este que estoy desarrollando pues aprovecho y yo lo automatizo esas son decisiones que hay que ir teniendo pero es un caso a la vez pero sobre todo ese caso de test que haga es un caso de test que tiene que ser fiable ¿vale? verán en la documentación que dice no es un caso de test tiene que seguir la regla esta independiente de que sea atómico de que bueno hay un montón de condiciones que el caso de test está muy bien para optimizar y para sí para que para que el caso de test sea mantenible en el tiempo pero lo principal del caso de test es que sea fiable que me juego fiar del resultado de ese caso de test de que si es verde es verde y si es rojo es rojo impide el salido de producción ¿vale? no vale es rojo investigo ver qué pasa no es un tema de datos no porque aquí hay dos situaciones que hay que tener en cuenta están los falsos positivos esos que son errores que te canta que es rojo y después investigando en realidad no es rojo es verde ¿vale? son los falsos positivos en definitiva son un susto que me tengo que investigarlo y poco más no van a ningún lado porque en realidad la funcionalidad está bien eso no nos preocupan tanto los que me preocupan son los falsos negativos en el sentido que da verde pero en realidad hay un error por detrás esos son los complicados esos son los que muchas veces están dando verde, verde, verde verde, verde el caso de test porque hay una condición que no se da o hay un dato que no se está comprobando y en realidad es rojo y tenemos problemas en producción porque una vez que el caso de test se ha estado automatizado nos tenemos que fiar ciegamente de ese resultado entonces esa es la condición más difícil de lograr en un caso de test tiene que ser determinista y si es determinista me tengo que fiar de él ¿vale? y aquí aparecen un montón de técnicas de casos de test para poder tener una mayor cobertura o poder incluso reducir los casos de test y lo principal de todo esto es darle visibilidad estas pruebas una vez que las ejecuto ¿quién las mira? ¿quién las analiza? ¿quién sabe cómo vamos? o ¿quién dijo he invertido 500 horas en este proyecto de automatización? ¿dónde están los resultados? ¿vale? esa es la visibilidad que le tenemos que dar entonces por un lado estando en el proceso de integración continua puedo ser restrictivo y decir si no pasan las pruebas pues frenamos todo el proceso y no se hace el despliegue o puedo ser permisivo es un warning y alguien lo investigará y decidirá de forma manual si sigue para adelante o no ¿vale? pero tengo que poder explotar esos resultados a lo largo del tiempo y tengo que saber la cobertura que estoy teniendo a nivel funcional a nivel de código sería ideal tengo que saber incluso cuánto está demorando la ejecución de los casos de test por verse en un cueso de botella encubierto por ahí ¿vale? y tengo que de alguna forma aguas arriba a quien me ha dado bandera verde para hacer esto demostrar que la inversión vale la pena ¿vale? y eso se demuestra con el crecimiento de casos de test y y teniendo ese tiempo ¿vale? entonces dicho esto le daría la vuelta a la receta creo que la visibilidad es el aspecto más importante en las pruebas automáticas el saber cómo vamos y lo que hemos conseguido ahora tenemos cero pruebas automáticas pues perfecto ese es el primer indicador tenemos cero pruebas automáticas un sprint después tenemos el entorno amortado y cero pruebas automáticas cinco sprint después tenemos diez pruebas automáticas y todas están en verde ¿vale? y así este es como vamos dando visibilidad ¿vale? aquí hay varias herramientas ¿vale? esto es algo que muchas empresas han llegado a la misma conclusión que hemos llegado a nosotros se han hecho su propio framework de automatización ese es nuestro caso al final a raíz de un proyecto de investigación como centro tecnológico a raíz de un proyecto de investigación hemos planteado una herramienta que ahora mismo es una herramienta libre al igual que que dudo es una herramienta colaborativa y libre pues esta herramienta también y lo que permite es automatizar ciertas pruebas y es ya les digo es una herramienta que muchas empresas han llegado a lo mismo que tenemos nosotros ¿vale? la herramienta se llama Wacamiti y al final es un framework de automatización que sigue una filosofía BDD no sé si si conocen un poco de dónde viene esto esto viene un poco de la filosofía de TDD pero bueno sigue un poco esta filosofía y permite y permite definir los casos de TDD a un alto nivel nivel digamos usuario y nivel técnico y al final se basa en herramientas que ya existen por ahí GERKIN GUMBER y al final es una visualización de datos que al final es una demo solo para que vean algún canfil de la herramienta eso es la creación de un caso de test fíjense que igual no se ve en el fondo pero al final defino un caso de test alto nivel esto define el dado estas condiciones define al final el escenario la característica que quiero probar que tiene un escenario que es dado cuando entonces se dan estas condiciones pues se ejecuta las pruebas a nivel de definición de caso de test se ha popularizado esta forma de definir las pruebas usando GERKIN que es el lenguaje este ubico tiene cierta estructura entonces se dan planteo un escenario de pruebas una característica que quiero probar un escenario de pruebas y ese escenario de pruebas lo escribo en texto y después lo desarrollo en código esto es lo que te permite los frameworks de automatización cualquiera Wakamiti Kukumber todos estos te permiten ejecutar esto Harate es otro que está por ahí incluso los frameworks de pruebas unitarias también siguen un poco esta filosofía yo defino el caso de test le pongo play en la herramienta y luego me presenta los resultados en este caso está todo en verde y fíjense que fácil que es de leer es dado que existe un dueño que tenga mascotas y el usuario identificado en esto y se inserta los siguientes datos en la base de datos en la base de datos entonces el resultado tiene que ser encontrar el nombre de la persona de la verdad es un cuentito que incluso a nivel de usuario lo puede utilizar para validar la prueba y técnicamente está definido implementado como ven utilizando ciertas palabras claves y un seiso para poder alimentar la gente y aquí es un caso que es fácil al final permite navegar por la aplicación ¿vale? al final la presentación de resultados es algo que es bastante crítico esto es un poco el resultado de las pruebas cuántos casos de test hemos ejecutado escenarios automatizados características automatizadas y la tasa y los errores facilitados por ti pues al final lo que les decía es el cuentito de cuando está en verde aquí destacar que en cada paso dice el tiempo que demora que es bueno también conocerlo y un poco la presentación de resultados a nivel de la evolución temporal de los casos de test como voy haciendo y esto es algo que agregamos hace poco que es el tiempo que demora cada uno de los casos de test por verse un pico en algún momento si se introduce un cambio y vemos que las AFIS están incorporando más y ya por terminar todo muy lindo pero ¿qué tiene Odu? vale esto es lo que he encontrado en Odu en primer lugar es dado las características que tiene sobre todo el desarrollo de módulos personalizados el atacado vía AFIS el desarrollar el ecosistema todo alrededor de Odu sí que permite la automatización de pruebas a nivel unitario a nivel de API incluso pruebas en tuel hay un framework aunque se pueden también usar herramientas externas y un poco tengo la curiosidad de ver si la herramienta esta que tenemos en ITI aplica o no aplica básicamente la utilizamos para atacar APIs y backend estas son las referencias que encontré en Odu en la documentación propia de Odu ya habla de las pruebas habla a nivel unitario integración y llama TOOS pero en definitiva son pruebas pruebas en tuel también hay una referencia a un framework de automatización que tiene la propia herramienta está muy bien hay un montón de utilidades que vienen ya por defecto no sé si estoy utilizando este framework para automatizar hay un montón de facilidades que tiene cómo se define el test y a partir de ahí cómo lo puedo invocar y cómo lo puedo configurar está muy bien y después les recomiendo una charla que encontré de un evento de un evento del 2020 que es el framework Learn Best Practices que está muy bien lo explica además al detalle esta parte que no les cuento que no se las puedo contar porque no tengo experiencia en Odub pues está ahí en esta charla de este chico el corte está muy bien explicado se basa en un ejemplo que tiene desarrollado y está muy bien estas son las referencias entiendo que el material se va a compartir o sea que que este que lo pueden consultar al final para cierres hay condiciones muy buenas para automatizar no hay excusas se puede automatizar creo que en el punto que estamos es necesario sobre todo por el tema de regresión y de reacción continua despliegue frecuente todo eso sin automatización es inviable es inviable directamente el despliegue frecuente sin automatización es inviable entonces hay que hacerlo sí o sí tienen que hacer pruebas de concepto de herramientas el framework de Odub o cualquier otra herramienta que encuentren por ahí antes de dar el primer paso definan la estrategia que es lo que quieren hacer para conseguir ese apoyo a nivel organizacional y sobre todo sepan gestionar las expectativas que tienen de la automatización como equipo y las expectativas a hojas arriba incluso con el cliente y por mi parte poco más pues muchísimas gracias y para después de tomar un placer de este video ¿Alguna pregunta? ¿Qué queréis hacer? ¿No? ¿Todo correcto? Creo que ha quedado claro, ¿no? Hay que hacer test y ya sabéis Vale Bueno, pues nada muchísimas gracias por habernos dado esta charla